El que te espera El que quisiera ser dueño de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te amó Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te amó Que como yo nadie te amó Que yo me paso la noche enterita pensando Mamita mira, mira en tu calor Que como yo nadie te amó Y no me dejes solo, mira que no puedo Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo como yo nadie te amó Tú sabes que te necesito me grita Yo te lo pido por favor Yo como yo nadie te amó Amor, 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 amor Del bonito Eso es lo que te ofrezco yo Que como yo nadie te amó Amor, 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 amor Qué bonito es el amor Ay, como decía la Lupe Ay, ay María Mami Jason Villamar Del Perú Chimpú 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 Sabor peruano Habla, qué chimpú Habla, qué chimpú Habla Chimpú O La 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 Ahí, Jason Villamar en el piano Zumba 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 Sentirte entre mis brazos, mamá Nadie te amó Eh, eh, ah, pero mira, estoy solo, morena Nadie te amó Necesito tu cariño, necesito tu amor Nadie te amó Esta niña me gane, nadie está querido como yo Nadie te amó Ay, amor, amor, amor Nadie te amó Bendito sea el amor, bendito sea el amor Nadie te amó Oye, ve, ese son yo Ahá Adiós Adiós Adiós